Desde las 10 de la mañana, los vecinos de las calles 67A y 69 del fraccionamiento La Herradura 2 de Ciudad Cauquel, se manifestaron a las puertas de la Comisión Federal de Electricidad para pedir una solución a la falta de luz que tienen desde el paso del huracán Delta. Mira, tenemos una problemática ahorita en la cuadra donde estamos en el fraccionamiento de La Herradura 2. Prácticamente llevamos seis días sin energía eléctrica. Hemos estado insistiendo ya todos los vecinos al 071 para que nos puedan restituir el servicio, pero la verdad solamente hemos encontrado excusas de parte de la CFE porque realmente no nos dan una justificante válida o creíble por la cual no nos han puesto el servicio. Argumentan que sí, efectivamente estamos en contingencia y ellos dicen que en la parte donde estamos como todo es subterráneo, no pueden trabajar. Y la verdad que es mentira tras mentira, o sea, no podemos decir que es real, porque nos dicen que ve el agua, nos dicen que es un transformador, nos dicen que es un este, no sé, que cable, no sé, que tantas cosas, o sea, que lo están checando y que queda a las cuatro, que queda hoy, que queda mañana y así nos traen, nos traen, nos traen y nada más no nos dan una solución. Los vecinos comentan que fueron varios reportes hechos durante los últimos seis días a la CFE sin que tuvieran respuesta alguna, a pesar de que gran parte del fraccionamiento ya había restablecido la energía eléctrica, pero en la manzana donde ellos viven, no. Ya llevamos más de seis días sin energía eléctrica, las llamadas han sido miles, en versiones diferentes, lo único que pedimos y solicitamos es tener que nos restablezcan el servicio, tenemos niños pequeños, trabajamos a distancia, nuestros hijos toman clases en línea, entonces no nos están dando la atención que requerimos, siendo que somos minoría, o sea, al ser una manzana y media que no tenemos energía, siento que nos están dejando para de último. Sí es cierto, se restableció en nuestro fraccionamiento o en nuestro sector la energía en tiempo y forma, si lo queremos ver así, pero a nosotros se nos fue y no nos quieren dar respuesta. Dormir en las noches es totalmente abrumador, niños, vecinos que están abandonando sus hogares, vecinos que han dejado solas sus casas por esta misma afectación. Aquí hace falta varios vecinos que ya se fueron a otras casas, con la suegra, con el tío, con el otro vecino, han buscado cómo satisfacer el servicio de energía eléctrica, sin embargo, pedimos a las autoridades correspondientes que asuman en la brevedad posible el compromiso que se tiene. Después de una hora de estar manifestándose en las puertas de las oficinas ubicadas en Ciudad Cauquel, trabajadores del lugar se comprometieron que el día de hoy restablecerían el servicio y que una cuadrilla se estaría trasladando al lugar para comenzar con los trabajos pertinentes. Bueno, la situación está de que la cuadrilla me informan que ya está yendo al lugar. Ahorita, yo creo que 30, 40 minutos debe estar allá la cuadrilla. Ya no se tenían transformadores, se consiguió un transformador, que era el problema, hay que cambiarlo, entonces es el trabajo que van a realizar. Ya la cuadrilla no se debe de quitar allá hasta que terminen los trabajos. Y lo que lleve, 3, 4 horas, no sé cuánto tiempo lleve a hacer el trabajo. Hasta el cierre de esta nota, los vecinos de la Herradura 2 de Ciudad Cauquel aún no contaban con energía eléctrica, pero ya los trabajadores se encontraban en el lugar para hacer el cambio en los transformadores y solucionar este problema. Con imágenes de Edgar Díaz para Noticieros Telesur, Jesús Canul.